...popular para el transporte y es que hay información importante a esta hora que compartir con todos ustedes y dice lo siguiente, desde primeras horas de la mañana se observó una caja de cartón en una esquina dentro de los rieles en el andén a la altura de Plaza Venezuela, se dio inicio a los protocolos de seguridad de rigor para verificar si no poseía ningún artefacto explosivo, en este mensaje pues viene acompañado de esta fotografía del sistema Metro de Caracas específicamente en Plaza Venezuela, en un segundo mensaje dice lo siguiente se hizo el levantamiento a través del SEBIN luego de la presunción de presencia de artefacto explosivo se reestablece el servicio comercial en la estación del Metro de Caracas en Plaza Venezuela allí tienen en pantallas como está a esta hora la estación del Metro en Plaza Venezuela ya en completa normalidad se presta el servicio en esta importante estación de la línea 1 del Metro de Caracas repetimos entonces, ya está pues activa la línea 1 del Metro de Caracas específicamente en donde pues se había reportado esta caja donde se presumía un artefacto explosivo ya las autoridades están en el lugar y ya han hecho el levantamiento por supuesto nosotros estaremos bien atentos para llevarles detalles de esta situación desdeもうす de 2 o ve The Bigっちゃ diyorum que haciendo decisiones deellt Commission laiłaf97.1 that type of administration creo que empieza por hacer separate تع bootleg Price school 321 calen.1 calen.1